Bienvenidos a Conexión Esto es Jesús Sus discípulos le siguieron Y es aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía Y vinieron sus discípulos Y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Y él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió a los vientos y al mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaban diciendo ¿Qué hombre es este Que aún los vientos y el mar le obedecen? Gracias Señor Qué hermosa palabra Yo pensaba en estos discípulos Jesús muy tranquilo Terminó de predicar Terminó de hacer su trabajo Así conmigo Terminó de hacer su trabajo Es que hay cosas Que le tocan absolutamente a Dios hacer Y él se va a quedar de lado Y hay cosas que nos tocan a vos y a mí hacer Porque él ya hizo lo suyo Unos minutos antes Él estuvo alimentando a la multitud Unos minutos antes Él estuvo trabajando, sanando Eso no lo podían hacer todavía Los discípulos Eso lo hacía el Señor Pero cuando él sube en la barca Él dijo Los muchachos saben lo que tienen que hacer Ahora yo voy a dormir Decirle al que está al lado Vos sabés lo que tenés que hacer Entonces no nos tenemos que desentender De aquello que tenemos que hacer Los discípulos me llama mucho la atención Porque este pasaje Habla de que no es que Jesús Se metió en un supermercado No es que Jesús se fue a Que se yo A hacer algo Que los discípulos no eran expertos El 90% de los discípulos del Señor Eran pescadores Y a los discípulos se les fue de la mano La barca en una tormenta Que ellos ya la manejaban Pero siempre Y esto viene a nuestras vidas Muchas veces cuando ya En el avanzar de la vida Queremos tener resuelto algo Y surge algo que desató Una emoción que ya estaba resuelta Un problema que ya lo hemos navegado Un lugar donde ya hemos pescado Hemos tenido resultado Y hemos no tenido resultado Pero el enemigo logra Generar un viento Generar una lluvia Generar una oscuridad Y una distancia De la tierra firme Porque el enemigo logra Alejarnos de la firmeza De nuestra fe De la firmeza Del manejo De nuestras emociones Y nos lleva a un lugar inestable Y sacude nuestra vida Y nos pone inseguridad Y nos pone duda Y las cosas Y te desbordas Y se te fue todo de las manos ¿Será que me estoy explicando Este punto? Decí conmigo Descansar Cuando las cosas Se me van de la mano Si Dios me dio este punto Cuando las cosas Se me van de la mano Es que hay un momento Que las tuve Es que hay momentos En mi vida Que yo tengo control De mis emociones Hay momentos En mi vida Que tengo Como decía Liliana Control Y puedo Y puedo Manejar mi economía Puedo Administrar mis recursos Pero hay un momento En la vida Donde el enemigo Me sacó De esa estabilidad Me sacó De lugar Tierra De lugar firme De lugar seguro De mi manera De manejarme En seguridad Así lo hice Así me salió Esto está bueno Que estoy haciendo Y me corrió El escenario Y me puso Y me puso En una barca Con un viento Terrible Y con llorones Alrededor Y con gente Que me dice Este país Va para atrás Este país Va para atrás Y que te van A despedir Y que la cosa Está cada vez Más difícil Y esa tormenta Está terrible En mi vida Cuando las cosas Se me van de la mano Significa que ya Perdí el gobierno El control De lo que me pasa Y cuando pierdo El control De lo que me pasa Tanto emocionalmente Físicamente Emocionalmente ¿Qué hacemos? O lloramos Todo el día O discutimos Todo el día O nos peleamos Con todo el planeta O todo va para atrás Ahora Cuando nos descontrolamos Físicamente Tal vez veníamos Cuidándonos En las comidas Veníamos haciendo La regla médica Teníamos un control Cuidábamos la medicación O cuidábamos el alimento Y no necesitábamos medicación Pero en un momento Donde la barca Es sacudida Por el viento Comemos Todo el día Comemos Salado Cuando el médico Nos dijo Eso te hace mal Comemos dulce Cuando eso nos dispara La diabetes ¿Estamos acá? Mira cuánto Cuánto el enemigo Puede hacer Con tan poco ¿Me podés poner El pasaje Por favor De vuelta De Mateo 8.23 Porque acá está El kit De la cuestión Y entrando Él en la barca Sus discípulos ¿Qué? Le siguieron ¿Quién entró Primero en la barca? Cada plan Cada plan Del infierno Sobre tu vida Ya el Señor Está presente Antes Cada situación Que venga A desbordarte Emocional Física Espiritual En la barca Señor Señor Era una mujer La multitud La multitud Te aprieta Y oprime Y decís ¿Quién es el Que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Entonces Cuando la mujer Vio que no había Quedado oculta Vino temblando Y postrándose A sus pies Le declaró Delante De todo el pueblo Por qué causa Le había tocado Y cómo al instante Había sido sanada Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ve en paz Wow Decí conmigo Agotar los recursos Es hacer Todo lo que puedo Y aún así No tener resultados Ahora Yo veo en esta mujer Que esta mujer Aplicó Todos los recursos Porque dice Agotó Todo lo que tenía Y yo dije ¿Qué es lo que tenía Esta mujer? Ella no solamente Tuvo recursos emocionales Sino que tuvo Recursos psíquicos Ella agotó Los recursos emocionales Porque fue hasta Al cansancio A los médicos Cara a cara Enfrentó a cada vecino Que la miraba Con desprecio Toda su familia La dejó de lado Entonces Todas sus emociones Y su Su psiquis Estaba Continuamente Pensando En cómo resolver El próximo paso ¿Cuántas veces Llegamos al agotamiento Porque nuestra cabeza Está a mil Pensando Cómo resolver El próximo paso? ¿Te pasó alguna vez Que dijiste Y con esto ¿Dónde ya voy? Ya toqué este timbre Toqué esta puerta Fui a este lugar Dije el currículum Hice esto Hice aquello Y ya decís Exploté Esta mujer Lo tercero Que agotó Fue sus recursos Financieros Porque cuando Hablamos Leemos el pasaje Y dice Agotó todos sus recursos Solamente pensamos En lo financiero Solamente Y frente a la salud Se agotan Muchas más cosas Que las finanzas Se agotan Las fuerzas emocionales Eso se agota Muy rápido Porque sentís Que sos El por diosero De todos Te sentís Que no valés Para nada Te sentís Que no podés Ayudar en nada A los tuyos Y eso hace Que te hundas En un pozo Depresivo Por eso Hay mucha gente En depresión No porque la depresión Sea el problema Es porque hay cosas Que antes agotaron Que todas sus fuerzas Psíquicas Y emocionales Se hundieron Y apareció La depresión Estoy siendo clara acá Entonces Decí conmigo Recursos emocionales Recursos psíquicos Recursos financieros Pero a ella Encontró Un recurso más Que le trajo La respuesta Decí conmigo Recursos Espiritual Ella no fue Con dinero A Jesús Primero porque Ya no tenía más Y segundo Porque Jesús No cobraba La consulta Que lindo Que es esto No decían Jesús va a orar Por sanidad Vale tanto Jesús va a orar Por resucitación Es un precio más alto No, no, no De acuerdo a tu ofrenda Es la oración Poderosa o no Acá tira por tierra A toda la gente Que cobra por las oraciones Entonces ¿Cómo es que esta mujer Llegó a Jesús? Decí conmigo No llegó Con recursos financieros Porque no los tenía No llegó con recursos Psíquicos Porque estaba agotada Mentalmente Porque mentalmente Si ella se ponía A pensar Dijo Diría Si yo salgo Frente a esta multitud Son demasiados Con dos pedradas Con lo débil Que estoy Con dos pedradas Ya estoy muerta Ella pudo hacer Una evaluación Psíquica Yo presentarme Si todos Son los que Los que rodean a Jesús Son hombres ¿Qué voy a hacer yo En ese ambiente? La mujer no estaba En lugares públicos Socialmente Era denigrada Era tenía Un nivel más bajo Bueno Un montón de niveles Más bajo O sea que Psíquicamente No había Posibilidades Que ella pudiera Acceder a Jesús Pero aún Emocionalmente ¿Cómo voy a ser Respetada Por los hombres Que le rodean A Jesús? ¿Qué va A prestarme Atención Jesús? Por eso yo cuento Con cero recursos Hay mucha gente Que nosotros Miramos Que parece Que está bien Y están siendo Sostenidos Solamente Por recursos Económicos Hay gente Que pareciera Que está bien Pero solamente Muestran la cara Porque tienen Recursos psíquicos Para quedar bien Delante de todos Pero por dentro Están vacíos Hay gente Que pareciera Que está llena De las emociones Vos la mirás Uy si carita feliz Con todo el mundo De la manito Emocionalmente Fuerte Pero mirá Sus corazones Y están vacíos De Dios No hay nada De fe Pero esta mujer Dijo Yo no tengo Nadie me quiere Ya no sé A dónde ir No tengo nada En mis bolsillos Pero tengo Un granito de fe Levantá tu mano En esta mañana Así conmigo En esta mañana Voy a accionar La poquita fe Que tengo Para alcanzar El milagro grande Que espero Gracias Señor Creemos que esta mañana Con un poquito de fe Vamos a desatar El milagro grande Que estamos necesitando Amén Sabes que Satanás Muchas veces Se quedan Con trofeos Nuestros Porque como él No puede llegar Al espíritu Él no puede apagar Nuestro espíritu ¿Sabías eso? El enemigo No tiene autorización De tocar Nuestro espíritu En Job Tocó estas cuatro Estas tres cosas Las emociones Lo psicológico Y lo financiero Y yo declaro Sobre tu vida Que aunque el enemigo Te cierre Que aunque Te cierre la visión Que te cierre Las emociones Que aunque tengas Un nudo en el estómago Y no sepas Para dónde salir Vendrá un suspiro Vendrá una revelación Vendrá un impulso espiritual Que te irá a hacer Algo tan loco Y extravagante Como lo hizo esta mujer Salir en público Cuando podría haber sido Muerta a pedradas Yo declaro Osadía Sobre tu vida En el nombre de Jesús Que vas a atravesar Las murallas Vas a atravesar Los imposibles Y te vas a poner en pie Porque Dios hará Que tu vida Sea una vida Que deje marcas Que todas tus generaciones Hablen del milagro Que conseguiste Con un poquito de fe Amén Y amén Gracias Hay gente que espera De otros Por eso nunca Le llega el milagro Si esta mujer Hubiera esperado Que alguien hiciera algo Se muere en la casa Porque a veces La comodidad De que alguien Lo haga por mí Decirle al de al lado No esperes nada De nadie La mujer Se movía Como vos Y como yo Fue a la ANSES A donde más Fue el plan De recursos humanos Fue al plan Como es vida A las obras sociales Tocó todas las puertas Porque a veces Hasta como sentimos Que hasta pareciera Que Dios nos bendice Porque conseguimos Un plan de vida Y Dios no está En esos planes de vida Porque esos planes de vida Secan la nación Porque tenemos miles De gente saludable Que son como esas Esos sanguijuelas Viviendo de esos planes Cuando tienen salud Para desarrollar El intelecto Salud Para hacer ejercicios Para trabajar Es más salud Para poder ayudar A otros Y sin embargo Son sanguijuelas Que viven De los recursos De los demás Eso es una maldición Porque te ata A una comodidad A relajarte Decir tengo lo necesario Para pasar el día Y Dios te llamó Para ser próspero Y bendecido No para pasar Con lo que tengas En el día Levanta tus manos Y conmigo En esta mañana Dejo de lado Toda preocupación Desmedida En esta mañana Declaro Que voy a descansar En Dios Porque mi respuesta Está en el espíritu Y si tengo a Cristo En mi vida Tengo todo resuelto En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias Tercero Levanta tu mano Así conmigo Descansar Cuando la ansiedad Me roba la fe ¿Dónde está Sara Tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda No estaba presente En la conversación Entonces dijo De cierto Volveré a ti Le está hablando De nuevo Abraham Según el tiempo De la vida Y aquí Que Sara Tu mujer Tendrá un hijo No le dijo A Sara Vas a tener un hijo Le dijo Abraham Y ahora vamos A desarrollar Esta palabra Y Sara Escuchaba A la puerta De la tienda Que estaba Detrás de él Y Abraham Y Sara Eran viejos De edad Avanzada Y a Sara Le había cesado Ya la costumbre De las mujeres Se rió Pues Sara Sara entre sí Diciendo Después que he envejecido Tendré deleite Siendo también Mi señor ya viejo Guau Entonces Jehová Dijo Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo ¿Será cierto Que he de dar a luz Siendo ya vieja? ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? Al tiempo señalado Volveré a ti Según el tiempo De la vida Sara tendrá Un hijo A mí me llama La atención Esta conversación Sigue el pasaje O ahí Y después Leemos En Romanos 4 18 Dice esto Y creyó Él Y creyó En esperanza Contra esperanza Esto es Abraham Para llegar A ser padre De mucha gente Conforme a lo que Se le había dicho Así Será tu descendencia Este es el cumplimiento De la palabra Que se le dijo En este pasaje Hay una contradicción Todo el tiempo Porque hay momentos Que nosotros Podemos estar Acá en la reunión O hay momentos Donde decidimos No estar en la reunión Y hay palabras Que se sueltan Que son proféticas Para la iglesia Completa Enterarnos Enterarnos De atrás Enterarnos Después Enterarnos De afuera Genera duda ¿Por qué? Porque no se está En el espíritu En el que se está Soltando la palabra Porque mientras Estos hablaban A Dios Le llama la atención Te estoy trayendo Una noticia Y no estás presente Te estoy trayendo Un cumplimiento Profético A tu vida Y no estás No estás Conectada En el espíritu Sara Y esta es la parte De nuestra vida Que muchas veces Descree las cosas De Dios Muchas veces Dios viene Con palabras A nuestra vida Y dentro nuestro Está Sara Y Abraham Abraham que está Queriendo recibir La palabra Y Sara que dice Dale Estamos viejos Los dos Porque no dice Que Abraham Cuestionó su edad Dice que Sara Cuestionó su edad Hay una parte Nuestra Que siempre va A contrarrestar Al espíritu Sara Representa Nuestra carnalidad Nuestros imposibles Nuestras fuerzas Naturales Nuestras posibilidades Porque Sara Miró sus posibilidades Ya no tengo capacidad Si ya he pasado Mi tiempo De gestación Y dice Que Abraham También era viejo Pero ya Sara Había entrado En un proceso Que no tenía Retorno ¿Cuántas veces El paso Del tiempo La ansiedad De las cosas No cumplidas Quita nuestra fe Por eso Esta palabra Viene a tiempo En esta mañana Decir conmigo Descansar Cuando la ansiedad Me robe la fe Tengo que No es que descanso No importa Venga la ansiedad Venga Pasó el tiempo Se me fue la fe Listo Total No, no, no Es que yo Desde que recibo Tengo algo De Dios Tengo que capturarlo En el espíritu Y ponerlo En un lugar Secreto En un lugar Confidencial Ahí está Esa es la palabra En un lugar Confidencial El lugar Confidencial Donde guardamos Los secretos Con Dios Es en el espíritu Ahí Satanás No puede acceder A nuestro lugar De confidencias Con Dios Y si logramos Guardar ahí Ahí es donde Abram guardó Porque también Sara Le dijo a Abram Mirá que está Pasando el tiempo Dios no nos cumple ¿Qué te parece Si tenés un pibe Con Agar? Siempre nuestra Parte natural Va a querer Postergar Los sueños De Dios Siempre nuestra Parte natural Va a querer Acelerar Los planes De Dios Porque es tan malo No cumplirlos Como acelerarlos Acelerarlos Nos trae Complicaciones Tremendas Porque cuando Sara le da Agar A Abram Nace el pibe Y después le generó Una complicación Terrible De relación En la casa Se peleaba Sara con Agar Agar le hacía burla Agar se burlaba Sara se sentía En desprecio Sara se sentía Menos Sara le reclamaba A Abram Todo el tiempo Hubo una discordia Desde ese día Porque cuando Metemos cosas Dentro nuestro Queriendo acelerar El plan de Dios Nos vamos a complicar La vida Pero también Nos complicamos La vida Cuando descreemos Una promesa De Dios Por eso En esta mañana Descansar Cuando la ansiedad Me roba la fe No es Listo Dejo que la ansiedad Me robe la fe No es Descansar en Dios Que a pesar Que a pesar Que a pesar Que pasen Los años Lo que Dios Prometió Dios va a cumplirlo Decí conmigo Lo que Dios Me prometió Dios lo va a cumplir Pero mientras tanto Yo tengo que cuidar Mi fe Abram Representa La gente Que a pesar De todo Está ahí Firme en Dios Abram Es nuestra parte Espiritual Que pelea Con nuestra Carnalidad Que Sara Descansar A pesar De que la ansiedad Me haya quitado La fe Tiene que ver Con los dos puntos Anteriores Cuando no podemos Manejar Las cosas Que nos van De la mano Y cuando Perdemos Los recursos A Sara Y Abram Se le fueron Los recursos Naturales Que era la capacidad Natural De procrear Porque Abram Si había tenido Un hijo Pero Sara No Y esto me habla De que del espíritu Vamos a ir Cumpliendo promesas Vamos a ir Cumpliendo sueños Vamos a ir Teniendo cosas Mientras tanto Lo que va a ser La carne Es querer Reternernos En un lugar Sin resultados Pero cuando Cuando pasan Los años La carne Nuestra vida Natural Nos va a hacer Ver Más las cosas Que nos faltan Que las cosas Que hemos alcanzado Porque Abram Si tenía la capacidad De parir hijos Pero Sara Yo soy estéril Abram Tenía la capacidad De tener hijos Aunque era viejo A Sara Se le pasó El tiempo De parir Decí conmigo Siempre encontramos Algo para decir Pero eso Que encontramos Algo para decir Va a alejar La promesa De Dios De nuestras vidas Decí conmigo Voy a descansar En Dios Cuando las cosas Se me van De la mano Yo te pido Que vos Puedas cerrar Tus ojos Ahí donde están Donde estás Porque en esta mañana El Espíritu Quiere ir Ahí a esas Situaciones En la vida Donde creías Que podías Resolverlo Porque sabías Sabías navegar Porque sabías Cómo hacerlo Porque ya Estabas acostumbrada A hacerlo Sin embargo Hubo una ocasión En que el enemigo Te ganó la pulseada Y aunque Jesús Está en tu vida Haces oraciones Y no tenés respuestas Aunque Jesús Está en tu barca Está en tu interior Las tormentas Se han desatado De tal manera Que vos No estás mirando A Jesús Que está en tu vida Si no estás mirando Las tormentas Que se desataron Los discípulos Teniendo a Jesús En la barca Habiéndolo visto Subir primero En vez de acercarse Y abrazarse A Jesús Y dormir con Él Sabiendo que Si Jesús duerme Podemos dormir todos Ellos se turbaron Porque abrieron Los ojos Para ver la tormenta Y no para ver Que Jesús Estaba tranquilo En la barca En medio De la tormenta Cuando Jesús Se acuesta A dormir En la barca Nos está enseñando Que hay tormentas Que no necesitan Peleas Hay tormentas Que necesitan Quietud espiritual Hay tormentas Que necesitan Confianza espiritual Y en esta mañana Ministro sobre tu vida La confianza Del Espíritu Que aunque tengas Cosas Que no las puedas Manejar Que aunque tengas Cosas Que se te hayan Hido de la mano De la única manera Que puedas Volver a tener Paz interior Es descansar Es descansar En el Espíritu En esta mañana Profetizo Descanso espiritual Sobre tu vida En el nombre De Jesús Imparto La gloria De Dios Sobre tu vida En el nombre De Jesús Ministro tu corazón Para que todo Lo que trajo Amargura Todo aquello Que trajo Desequilibrio Emocional Y espiritual Dios hoy Pueda Traer una palabra Que te haga Ser estable No solamente En esta tormenta Que estás viviendo Sino a lo largo De toda tu vida Que esta tormenta Resuelta Traiga estabilidad Y traiga Recursos Espirituales Para lo próximo Que tengas Que vivir Te invitamos A nuestras reuniones Y actividades Lunes A las 20 horas Conexión Mujer Te espera Junto con la pastora Mirta Chiniek Todos los miércoles A las 16.30 horas Y no te pierdas Mensajes de conexión Jueves 20 horas Sábados 16 y 19.30 horas Y domingos 11 y 18 horas Un día a la vez Un lugar de transformación Para personas Con adicciones Lunes Miércoles Y viernes A las 19 horas Y para mujeres Un día a la vez mujer Miércoles y viernes A las 19 horas Champions Club Argentina Sala ascensorial gratuita Para niños Con autismo TGD Y síndrome de Asperger Los esperamos Seguinos En nuestras redes sociales Como Arroba Conexión CD Muchas gracias A las 19 horas 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 A las 19 horas